Buenas tardes mis grandes auditores en este día viernes y hoy es viernes y ustedes saben que mi cuerpo lo sabe vamos a partir este programa que ya inició diciembre cierto ya es navidad se nos viene fin de año encima y hemos pasado el último periodo así como como duro vamos a iniciar con la canción de mariah carey all i want for christmas is you y aquí estamos de vuelta en terreno minado quiero enviar algunos saludos especiales a algunas personas antes de continuar a andrés andrés rojas el joven de los rollers a liro gallillos a mi hijo ya y quiero invitarlos a todos a enviarme su regalo de navidad a whatsapp de la radio nuestro whatsapp que es más 569 872 89606 repito más 569 872 89606 programa para ti chico de los rollers hoy día vamos a hablar de la navidad vamos a ver me están molestando aquí qué voy a hacer de regalo ni se imagina vamos a hablar de la navidad después de este periodo de crisis tan pesado cierto donde aumentó mucho mucho la la cesantía ha habido no 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 ha sido un periodo fácil y para eso tenemos de invitar a nuestra psicóloga infanto juvenil cierto especialista a la carolina vilche que ya le hemos tenido en nuestro programa cierto gracias por la invitación aquí estamos de nuevo para compartir este rato muy agradable como siempre como siempre un momento de mucha alegría mucha entretención muy 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 bueno y la caro de ayudarnos en esto porque yo ahora hace poco caro y le decía cómo hay estado tú en estos días después de esta crisis mira como digo yo yo como vengo de vuelta a ya vengo de vuelta porque porque al principio para mí fue muy impactante sí pues muy muy impactante no yo yo vivía afuera en la época del 73 yo nunca había vivido una situación de crisis social está puntualmente no entonces fue difícil comprender por qué pasaba todo esto pero con el tiempo fui recibiendo la información viendo analizando y y tranquilizándome sí tranquilizándome y pensando que puede ser que esto sea esta crisis sea para algo mejor que venga un cambio positivo que a pesar de todo lo que tengamos que enfrentar la verdad es que es la juventud la que impulsa los cambios nosotros no vamos a ir a estar ahí no sé en primera fila y todo porque porque a esta edad uno ya quiere tener lo suyo tranquilo pero la gente joven es la que viene con la energía con la fuerza así que encuentro que cambié mi mentalidad de de un negativismo de un una angustia un miedo fuerte sé que a mucha gente le ha pasado igual con crisis de pánico con con problemas para dormir o sea yo digo a mí una cosa súper loca pero yo siento una sirena y se me apretan la guata el condicionamiento clásico una cosa terrible así siempre así y mi guata se contrae inmediatamente porque tengo estamos todos hiper alertas lo que te decía yo esta semana ha sido calma yo siento que ha sido muy calma esta semana y de pronto hasta esa calma me produce tensión es una calma es una calma es una calma como 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 que falsa no no es un relajo no es como que ando mirando dónde viene la cuestión y está todo tranquilo calladito y mirando hiper alerta observando exactamente de repente pasa algo al lado es que es que es que no es para menos en realidad es así es tú no sabes en qué momento va a pasar algo a tu lado no lo sabemos no 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 la incertidumbre es difícil de de sobrellevar y y bueno estas situaciones de crisis así también es muy importante como los adultos la enfrentan y como para poder sobrellevar a los niños es que eso a eso iba yo porque por eso quise hacer este programa a lo mejor un poquito adelantado pensando en navidad pero pero ya partimos porque los niños ya están con sus listas de regalos y lo que quieren y lo que desean cierto y la verdad es que hay mucha gente que quedó sin trabajo hay mucha gente que trabaja independiente hay lugares que los saqueos dejaron todo ahí sin nada entonces hay que hay que como que volver un poco a la esencia de la navidad que tú me la decías hace un ratito cierto volver a la esencia de la navidad y cómo lo hacemos con los niños porque para ellos es una expectativa que esperan todo el año o sea claro estamos acostumbrados a nuestras navidades cargadas de regalos con muchos regalos de cosas y regalos de mucho dinero y más encima claro para navidad dejan el regalo más caro cumpleaños navidad o sea es como es como un momento de intercambio material bien intenso exacto sí sí es muchísimo y la verdad es que ha bajado mucho y como están las cosas va a ser distinto va a ser diferente ya no ya no venía veníamos con una idea de navidad y ya no está más pero no hay que olvidar una cosa la navidad es un es una festividad religiosa cristiana que celebra el nacimiento de jesús y que desde la religión lo que trata de inculcar son valores y esos son los valores que siempre siempre intentamos rescatar así es pero que con el consumismo a veces es muy difícil y se pierden se pierden momento de crisis momento tal vez de replantearnos cómo veníamos y cómo se lo planteamos a los niños mira yo te voy a comentar algo una anecdótico que yo el viernes pasado nos juntamos con yo trabajo freelance cierto soy matrona y nos juntamos con mi equipo de médico mercenalera los pediatras que se yo para hacer en un restaurante específico para celebrar el fin de año en realidad porque después ya vienen todas las cosas del hospital del colegio y todo esto y yo en realidad como soy somos dos mujeres dentro del grupo y el resto son puros varones entonces yo siempre les llevo a algo cualquier cosa distinta y llevé este juego ese que dice me quiere mucho poquito nada y bueno entonces era cantar me entendí mira fue fue para todos yo creo que una era que no se acordaban así como que la coordinación y el libro como suturan pero esto de la coordinación que fue muy entretenido yo creo que fue un volver a ser niños en ese momento y lo otro que hice fue hice unas tarjetitas y le puse en cama en cada lugar en cada plato en cada plato cierto donde ellos y les pasé lápices obviamente escribieran un regalo de navidad para alguien que querían pero no específicamente para ti sino que para el que quisieran y después lo dejamos y alguien tomó y repartió así al azar ya y la verdad que fue un momento súper bonito fue muy mágico fíjate y te puedo preguntar qué regalaron cuál te más te llamó la atención tengo curiosidad no regalaron amor que hubiese más unión en la familia mucho más que hubiese más unión en la familia que pasara luego esta crisis supiéramos llevar la salud ya era como 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 eran regalos que si tú los miras tan tranquilidad calma me entiendes ese tipo de ese tipo de cosas nos regalamos que lindo porque tú tú puedes te llega y puedes pensar para qué me va a servir esto y inmediatamente analizar calma bueno a lo mejor me debería tranquilizar pero claro no sé y además que fue al azar o sea nosotros escribimos el regalo pero la entrega posterior fue absolutamente al azar ya entonces eso no era que yo te escribo a ti sino que yo lo escribí a los que quiero y eso fue muy muy entretenido y esto de jugar ahí volver como a ser niños lo hago en la consulta y lo llenamos y si lo hago era uno de mis juegos preferidos en la niñez se papelito con el color tú eliges el color o número color y debajo dice la penitencia la penitencia cantar bailar contar un chiste se divierten mucho los niños en la consulta con el papelito bueno los niños que nos juntamos el viernes pasado a celebrar la navidad mi panchito correa el el día en el yo si pablo muñoz bueno todos los que estábamos si todos sabemos que estábamos lo pasamos muy bien jugando a ser niños y eso mismo de eso mismo se trata de compartir de estar de estar juntos de reírnos de de comer algo rico de 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 la convivencia de estar juntos y eso deja deja lo material uno no se lo lleva pero las experiencias si quedan en tu alma en tu espíritu y con eso te vas a quedar o sea yo ese día lo pasamos espectacular y salen todos los recuerdos y felices y no y todos así así como pajo gracias como yo hubiese no yo fui yo fui el hilo conductor de la de la actividad por así decirlo el hilo conductor porque se me ocurrió te fijas pero pero no es que yo lo hubiese hecho lo hicimos todos y fue muy lindo ya caro cuéntame cómo lo hacemos con los niños para que para que vivan estas niñas tendremos que los papás vivirla también un poquito como lo hicimos nosotros ese día exactamente sí exactamente porque esto de cómo vivan los niños una vida depende de los deberías no yo pienso que tienes todo el potencial para hacerlo depende de los papás cómo van a enfrentar la navidad yo estoy preocupada con un punto que hoy día hay muchos papás diciendo no hay regalo no hay regalo como que no vamos a no porque no se puede porque estamos mal económicamente que el viejo pascuero se suicidó que no va a venir porque le van a romper el trineo si lo deja estacionado y que le van a robar los regalos mary christman lo pilló en un desliz y lo dejó todo fracturado así que no va a poder salir el viejo pascuero parece que está pensándola a ver si pasa o no pasa pero yo confío en él va a pasar igual va a pasar igual si pasa si si pasa siempre pasa como sea nunca fallado nunca fallado independiente de de nosotros aquí los mortales voy a decir al tiro viejito no te preocupes mi auto rojo yo te llevo ese día es decretado si el trineo falla yo mi auto rojo yo te llevo a pasear entonces el tema es como los papás lo estén llevando sí sí y yo insisto papá y mamá en un con con salud mental o por lo menos en un estado equilibrado van a ser capaz de contener a sus hijos y muchas veces nos preocupamos de los regalos o de las cosas materiales para poder satisfacer las necesidades de nuestros hijos porque tenemos a veces poco tiempo y somos buenazos para comprarles cosas y los niños aprendieron esta función entonces piden la play yo ya perdí no sé juegan fortnite pero juegos yo ya ni me ubico en las cosas que hay una cuestión así en unas cosas carísimas carísimas todo caro que hace que los papás tengan que no sé financiarse para poder comprar estos aparatos que finalmente terminan siendo un problema porque hay que ponerles horario porque si no se quedan pegados o algo los que tienen tendencia a la agresividad se ponen más agresivos más irritables tienes que ver qué juego juegan y que no y a la vez si no se lo compras queda él fuera de la sociedad están los demás niños jugando y el cabro que no juega queda excluido es complejo por eso mismo digamos que esto es una situación global general y general va a ser de que esta navidad va a ser más austera obvio porque yo recomendaría a los papás aprovechar esta situación de crisis y volver a los valores los niños entienden puede que tu hijo patalee un poco y diga pero yo quería esta nintendo y este play no sé qué pero ese esa emoción tiene más que ver con la necesidad de afecto que tiene el cabro que con la necesidad de algo material exacto no confundir solemos confundirnos y les entregamos la cosa para que estén felices les dura un rato y juegan un rato y se acaba yo siempre recuerdo una navidad que yo era chica digo yo de haber tenido unos 13 14 años ya Lola y mi papá en mi familia son casi puros hombres mi generación de primos y hermanos mis hermanos mis primos todos puros hombres y mi papá para tenerle regalos a todos de haber partido a la estación central no sé dónde habrá ido pero compró estas cabezas de caballo acá estaba que con un palo ah me encanta y les regaló a todos lo mismo y qué pasó que quedó todo el otro tirado porque todos eran vaqueros y lo pasaron al cancho y todos eran vaqueros y los otros eran indios y no o sea lo pasamos espectacular en la casa de mi abuela con un palo de escoba con cabeza exacto y créeme que hasta el día de hoy mis primos mis hermanos recuerdan ese día como la mejor navidad sí y no recuerdan cuál fue el otro regalo o sea y pero es que el regalo del caballo que te regalaron no me acuerdo es que el regalo del caballo iba con un afecto distinto él le regaló a todos lo que él quería dar y jugaron lo pasaron al cancho bueno de hecho hasta mis tíos jugaban tirados en el suelo no te digo que todos unos eran indios y los otros eran vaqueros y lo pasamos pero espectacular y si tú los entrevistas a ellos no recuerdan cuál era el regalo así como principal no lo recuerdan ¿cómo logramos hacer eso esta navidad? yo creo que en esta navidad a mí me... sobre todo por la exclusión porque somos... a ver, digámoslo los chilenos somos enfermos de clasistas enfermos entonces a mí me preocupa un poquito esto del niño excluido porque el papá realmente no puede entonces ¿cómo hacer que todos Chile entero sociedad toda nos llamemos a vivirlo de otra manera? mira, es cuestión de deseo es cuestión de querer es cuestión de querer cambiar porque todos tenemos el potencial adentro sí pues yo no puedo cambiar al otro pero puedo cambiar yo exacto entonces desde mi me interesa que mi hijo excluya a ese niño me interesa que mi hijo le importe que sea empático entonces le enseño y y de ahí de ahí van van si todos nos pusiéramos de acuerdo en hacer esto mejoraría cualquier cantidad y los niños de por sí sí son eh no son excluyentes no esto es eso aprendido es de los papás es de los papás empiezan a escucharlo lo van observando lo van imitando no y el regalo de los niños súper súper la verdad es que incluso súper manejable de parte de los papás eh todo el mundo dice no son generaciones distintas no cuando yo era niño distinto a lo que ahora pero todos fuimos niños finalmente pero hay cosas que no cambian es que no cambian porque todos fuimos niños y yo te voy a contar que otra experiencia que me acordé que a lo mejor hasta mi padre si me está escuchando que yo sé que sí se va a emocionar mi padre quedó sin trabajo en la crisis del 80 y no tenía para comprar un regalo y y encontró trabajo así como tres semanas antes ya en una empresa grande y esta empresa hacía fiesta de navidad y por ende a nosotros nos daban un regalo y a él le dijeron qué regalo nos tocaba a mí era yo lo recuerdo clarísimamente para mí era una juguera y mi papá me convenció en esas tres semanas mi padre y mi madre que yo le estaba pidiendo al viejo Pascuero una juguera porque yo ahora vino para atrás y yo digo me convencieron porque yo no viste viste depende de los papás claro me convencieron y yo de verdad cuando llega la juguera fue maravilloso y te dijeron todo lo que podías hacer con esa juguera es que les di jugo a todos porque agarré lo que encontraba y le echaba adentro juguito y batido y milkshake y no sé o sea hice de todo o sea yo ya ya hasta había organizado mi microempresa ¿cachai? o sea yo vender jugo eso ¿me entiendes? pero pero los papás podemos ¿viste? es el valor que tú le das al objeto como el caballito como la juguera es el valor que el adulto le da al objeto yo te quiero entregar esto entonces algo pequeño importante es el intercambio en la navidad no se trata de comprar el regalo caro se trata de intercambiar algo yo te doy un presente yo te quiero dar algo para ti entonces con 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 reducir las expectativas de los niños y los niños miran los niños entienden entienden muy bien que hay momentos en que se puede otros momentos que no se puede pero yo he visto muchos niños que tienen muchos regalos y terminan atosigados de regalos y se pierden no disfrutan ni uno terminan irritables no disfrutan irritables y ya no quieren abrir más paquete y todo y se perdió para que vean papás no es necesario tanta compra lo que los niños quieren de ustedes es atención es que los vean es que se sienten a compartir un jueguito de mesa o lo o lo observes ustedes han visto el niño papá papá mamá mírame mírame eso eso es fundamental en la salud psicológica de una persona de un niño niño necesita ser visto ser admirado y querido por sus papás hagamos esto de navidad miren a sus niños conózcanlo en sus gustos en sus temas en sus intereses siéntense más con ellos compartan hacer galletitas eso les encanta mírame hasta los grandes les gusta hacer galletitas entretenidas y te las vas a comer en realidad después quedan súper pocas quedan re pocas si eres artista te quedan lindas y si no te quedan horribles pero se comen igual 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 quedan ricas sí quedan ricas sí de todos modos y bien manoseas no importa esas son las mejores son las más sabrosas las más sabrosas las más ricas sí oye y los amigos secretos de los trabajos y tengo una curiosidad con el tema de amigos secretos aquí en Chile lo jugaba yo en otros lados y aquí en Chile se juega distinto a lo que yo había visto ¿ah sí? sí sí el amigo secreto consistía en que te llegaba el papelito con el nombre de la persona tú le comprabas el regalo llegabas con tu regalo frente a todo el mundo y empezabas a tirar pistas para que el grupo adivinara quién era tu amigo secreto y y ahí se hace todo el evento y cuando ya adivinan pues tú lo entregas pero yo he visto que muchas veces lo entregan y no hacen nada o si hacen yo creo que no hay mucha gente que es como casi la obligación así como eh fulanito sí fulanito y ni siquiera sabes quién te lo compró sí sí eso sí lo he visto sí lo he visto yo trato en realidad de darle un sentido yo a mí lo que te contaba para mí la navidad nunca ha sido desde pequeña nunca como que me produce nostalgia no sé por qué de verdad que si me había dicho claro que te había dicho que me produce nostalgia no sé el sentido del por qué me produce esta nostalgia como todo el mes a lo mejor la tensión que va ocurriendo alrededor no lo sé pero pero cuando nosotros en mi grupo laboral hacemos amigos secretos sí hacemos y vamos dando pistas y este finalmente se convierte en un juego esa es la idea exacto se convierte en un juego de diversión pero aquí cómo hacer este amigo secreto porque finalmente yo el otro día decía de hecho mi arsenalera me lo comentó me dijo tú dijiste no amigo secreto pero finalmente hiciste un amigo secreto ya por esta cosa de que escribieran el regalo los papelitos sí exactamente me dice sin sin que tú quisieras hiciste este amigo secreto y eso fue muy muy bonito sí te iba a decir algo respecto a la navidad a que no te gusta tanto la navidad a mí me a mí me fascina fascina para mí es como casi la mejor época del año y aquí bueno en otros países la gente se rellena de luces y es un ambiente muy navideño mis hijos al salir a viajar y ver la navidad afuera se sorprendieron mucho porque aquí nuestra navidad es más austera era más piola en términos de expresión exacto sí o sea todos en su casa pero también he visto mucha gente que no le gusta tanto esta fecha y me y claro y como te preguntaba por qué será yo creo que es importante la influencia misma de los papás en transformar este momento tan lindo que es para los niños en un momento especial familiar cariñoso o sea yo a mí por ejemplo me llama mucha atención porque la verdad es que a mí me produce como esta nostalgia como que navidad ya pero yo con mi hijo con el mayor desde que desde que partió o sea desde que nació me cambió el sistema y yo tenía que hacer y para él la navidad es maravillosa o sea ya sacó los adornos ya puso el árbol puso el este y de verdad que mi casa absolutamente o sea y todo el este el baño el este todo 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 y yo tengo todas esas cosas y la voy poniendo y para él es ya pero mamá o sea va a empezar diciembre y no me he hecho el árbol de navidad hay que animarse sí podrías preguntarle por qué le gusta tanto y qué es lo que más le gusta de la navidad es que yo creo que lo pasa chancho porque yo lo hago pasar chancho porque es seguramente porque es feliz porque se siente contento porque le gusta este ambiente es no sé podrías preguntarle pregúntale de mi parte le voy a preguntar por favor el por qué el por qué por qué te gusta la navidad voy a preguntarle a los míos también yo sé que les gusta ¿sí? sí 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 les gusta la navidad me gustaría decirte los valores que compartimos aquí en este tiempo dime los valores súper importantes porque yo creo que de eso nos hemos olvidado en la navidad claro porque uno habla de valores y valores pero qué ¿de qué estamos hablando? hagámoslo tangible generosidad wow generosidad la generosidad de compartir algo o de darle algo mío al otro yo quiero darte este presente yo quiero quiero entregarte un momento rico quiero hacerte una comida rica es momentos de dar ya también puedes dar ayudando a otros niños que no tienen la posibilidad de tener un núcleo familiar eso es muy generoso muy generoso vamos a hacer caro vamos a hacer un break para que podamos ver todos los valores juntos y vamos a hacer un break escuchando una canción de muchos años que es muy antigua pero aquí nos gusta de Mecano me cuesta tanto olvidar me encanta aquí estoy morena mía mi chico que me dice oye vamos a partir pidiendo vamos a leer el brablito ya los whatsapp vamos a escuchar unos audios que nos llegaron de whatsapp de regalos para esta navidad y eso es muy entretenido así que los vamos a escuchar y de ahí continuamos con los temas en torno a los valores los regalos intangibles que nos llegan en navidad maravilloso aquí hay un video que le mando es el víctor de cerega no y nuestro castigo es la violencia que ella ve eso buen regalo el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es ser mujer es la violencia que ella ve es como como se ha difundido es el homicidio muy bueno es la desaparición es la violación wow y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú Conejo Julián El violador eres tú El violador eres tú Buen, 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 buen Eso lo mandó mi amigo de Cerega Con mucho cariño me lo mandó Bueno, yo sé que lo mandó Tenemos otro por ahí de Aliro Gallillo Sí, lo que tenemos de Aliro Maravilloso Ah, lo que yo dije Lo que él me dijo Pero por favor Muy buena, Aliro, bien Lo hizo un meme Se transformó Maravilloso Es que yo Maravilloso Hoy es viernes Y mi cuerpo lo sabe A ver ya, yo voy a leer El, espérate El de Aliro No te puedo creer Porque eso le Vamos a poner Aliro Sí, está muy bueno Ah, sí Ah, ya me lo voy a dejar ahí Maravilloso Es un acierto Sí, ya Mira, pongo porque aquí Excelente Ya, yo voy a poner aquí El de Aliro El maravilloso 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 Saludos Y que estén muy bien Que tengan unas lindas navidades Maravilloso ¿Cómo no voy a decir Maravilloso? Sí, en realidad Aliro nos está invitando A montar A caballo A caballo Si nos está invitando Muy bueno Muy bueno Ya, mande, mande Mire, tenemos un mensaje La gente ya está comentando Y dice Señora Paola O señorita Paola Señorita, por favor Y se queda igual Mi regalo para usted Afírmate Ah, ya Ya Mi regalo para usted Dice Es paz y cariño Y los mejores deseos Ay, qué amor Para que siga con su programa Que es muy bueno Eso Tenemos otro audio acá Hola a todos Este mensaje va para el programa Terreno Minado Así que lo vamos a escuchar Ahora Acá en Terreno Minado Esto es lo que dice Hola A todos los radioescuchas De Terreno Minado Un saludo especial A Paola Y a todo el equipo De Radio Hoy Mi nombre es Constanza De Turquía Y desde Mediados de octubre Me encuentro En el sur de Turquía Así que Desde lejos Me ha tocado Ser testigo De todos los acontecimientos Que han ocurrido Y siguen ocurriendo En el país Por esto Por Las festas Tan especiales Que ya se avecinan Les mando un abrazo Aquí ya son Las siete y media De la tarde Y Indiferente a Las horas De diferencia A la distancia Geográfica Un abrazo Siempre recibido Desde donde venga Así que Muy felices fiestas A todos quienes Escuchan este programa Ay amiga Maravilloso Maravilloso Yo sé que me van a escuchar Porque Sí Sí De hecho estábamos hablando Así que viniera Y No imaginé que iba a mandar Por eso cuando la escuché Sin que dijera el nombre Dije Turquía Si nos escuchan en todas partes En Turquía En Estados Unidos Otro audio más Démosle Ya Dale Dale Bueno En sí me gustaría Que muestren esta imagen Que En sí dice que Un hombre no viola Viola un violador Un hombre no mata Mata un asesino Un hombre no maltrata Maltrata un maltrata Un hombre no humilla Humilla un cobarde Un hombre Es un ser humano Igual que una mujer Si queremos igualdad Empecemos con el respeto Muchísimas gracias Maravilloso audio Juan Arturo Eres maravilloso Eres realmente maravilloso Me enorgullezco de ti Hijo mío No podía dejar de decirlo Te reconocí inmediatamente la voz Otro Dele Dele Este dice Esta Navidad Logremos paz Y que logremos como chilenos Alcanzar mayor igualdad De oportunidades Y lo más importante La tranquilidad Eso Y no sabemos quién mandó ese No nos dice Dice Juan Alberto Givovich Mi hermano debe ser O mi padre Mi familia Mi familia Puro Juan O un O mi primo Acá Estamos Oye Tenemos un mensaje Muy bonito A mí me han llegado También aquí al teléfono Y de ahí Y de ahí los vamos a ir leyendo Pero ahora quiero que Nos vamos al tema De 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 los valores De los regalos intangibles Porque finalmente Todos piensan En la bicicleta maestra Que tenga el este No sé Pueden play Pero Pero esto Está lleno de valores El valor Yo ayer Haciendo clase En la universidad En la SEC Y le decía a las alumnas Uno le da valor A lo que hace Si yo no se lo doy ¿Quién se lo da? Porque yo estaba viendo Una paciente Entonces me decía Pero profe Pero lógico Si es trabajo O sea Cuando uno ¿Y cuánto? Porque me empezaban Yo le conversé un poco Y yo le dije Todo tiene un valor Y no solo un valor monetario Sino que el valor Que yo le asigno Y el valor puede estar Y está muy Relacionado Con lo que tú Nos vas a decir Porque hay valores Que son intangibles Sí Yo te voy a Te los voy a leer De corrido Y los vamos a ver Y después los vamos a desmenuzar Listo Vémosle Los valores importantes Para estas fechas Navideñas Y para siempre Es la generosidad La humildad La gratitud La solidaridad La paz Y reconciliación El amor Y la esperanza Y bueno También podemos incluir La fe Pero Pero eso es como Más individual Es más claro Eso ya es Más personal Entonces Para mí O sea Yo el regalo ¿Qué regalo Me gustaría hacer En esta Navidad? Me gustaría Me gustaría que nos uniéramos Me gustaría que Tuviéramos Como país Un solo objetivo Me gustaría Que no nos Maltratáramos Que no nos Odiáramos Que no nos Miráramos Con 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 angustia Con miedo O con ira Me gustaría mucho Que Pudiéramos recoger Todo lo que ha sucedido Y pudiéramos llegar A un factor Común No nos Separemos Ese es el regalo Que yo quiero hacer Para todos No nos Separemos Más Y Las familias Preocúpense De Mantenerse Unidos De Afianzar Los lazos Afectivos Una tarea Que yo también Tengo pendiente Por hacer Como ser humano Que soy Tengo mis temas Y aprovecho Para mandarle Un gran saludo A mi hija Que la Quiero un montón Y que espero Que podamos Resolver Nuestras diferencias Unámonos todos Todos Me emocionaron Mucho Tus palabras Braulio ¿Qué regalarías tú? ¿Qué regalarías tú? Cuénteme Porque Esto me gustó Me gustó Regalaría Siento que Uno de los regalos Más Importantes Y que uno Bueno Al que le guste Lo puede atesorar Es regalar verdad Y yo creo que Una de las cosas Una de las cosas Que hoy nos falta En lo personal Quizás es Mirar de dónde estamos Y quizás Desde ahí Hablar un poco La verdad Y entregar eso Tranquilidad Verdad Y cariño Eso creo yo Que sería mi regalo Para esta navidad Qué lindo Mi Braulio La verdad Qué buena Es potente La verdad Es súper potente No pensamos La verdad Es muy potente Porque hay muchas personas Que Que ocultamos Tapamos No si no es tan grave Es lo que Les decía yo Cuando llegué Acá a la radio Tengo esta tensión En que me preocupa Esta calma Que existe Que la encuentro rara Ya la encuentro De verdad Que la encuentro rara O sea Encuentro que Algo pasa Es como que estoy esperando Que me va a quedar La escoba Sí Y siento que es porque Nos falta verdad Ya Nos falta verdad Decir Qué está pasando Realmente Qué pasa No sabemos Qué pasa O quizás Quedó la escoba Porque las verdades Se dijeron Exacto Es un punto de vista Por supuesto Pero han sido tan astutos Tan astutos Que las verdades Más fundamentales Y las primeras Que se dijeron Se convirtieron En lo último Y estamos Preocupados De la constitución Que tiene lugar Veintitanto Por eso hay que seguir El ejemplo Quizás Se dijeron verdad El dieciocho de octubre Y que nos mantienen Cuarenta y ocho días En lo que va a pasar Y que no Bueno Sigamos esa línea De la verdad Y digamos Lo que nos molesta Y de verdad Lo que queremos Para nuestra vida Al final Creo yo En lo personal Con esta situación social Que estamos viviendo Me di cuenta Que tenemos que luchar Por nuestros pares Y también Por cómo queremos envejecer Y yo quiero envejecer Con verdad Y tranquilo Eso Sí Con verdad Tranquilo Y con mis hijos Sanos La verdad Se parece al perdón Fíjate Es que es el perdón Se parece al perdón Tiene un Como un valor Son dos palabras Distintas Pero tienen Como un peso Muy parecido Son fundamentales En nuestra vida Fundamentales Sí Lindos Lindos Regalos intangibles Esto se puede escribir Y regalar Eh Veamos Veamos Entonces Eh La Bueno Humildad Humildad La humildad Yo encuentro Que 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 Todos Tenemos Aquí En nuestro País Bastante Humildad O sea Yo soy Humilde No puedo evitar Ser rica Elegante Para que se nos quite Un poco lo nostálgico Elegante Rica Y sencilla Rica Y humilde 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 Pero soy Pero soy Súper Humilde Ya Listo Rica E inteligente Y hoy es viernes Y mi cuerpo Lo sabe Entonces Para los papás Por favor Eh No 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 nos pongamos Tristes No No decaigamos No perdamos La esperanza Yo escuchándote Caro Todo este rato He estado pensando Y en este momento Se me produce Como una conclusión Porque yo todo el rato Te he preguntado Muchas veces Más de una ocasión Oye ¿Cómo le decimos A los niños Y le bajamos La expectativa? ¿Cómo le decimos A los niños? No Es que ¿Sabes qué? Es como me digo yo A mí Y yo Y yo Valoro de otra forma La Navidad Y le doy La expectativa Y ahí está La verdad Que dice Braulio Entonces Se me llegaron A parar los pelos Del nivel de comprensión Así como que Eso es Esas son las palabras Sí La pasaste Sí Es que eso es Yo Yo como padre Yo soy mapa Entonces Eh No es fácil Cuando uno es mapa Es la que Es la que Contiene Ama Y además pone la norma Y la que Cachá Que está ahí 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 Sí Pues soy mapa Exacto Ah Yo soy un mapa Pero Ustedes Escucharon a mi hijo Está que lo ha hecho bien Sí Mi hijo de 15 Lo ha hecho No Lo ha hecho muy bien Pese a que me hace Pero me siento orgullosa De él Tiene un buen futuro Parece Pero finalmente Pero finalmente Esto viene de El 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 Como nosotros Adultos Miremos esta Navidad Enfrentamos esta Navidad Enfrentemos esta Navidad Con humildad Con cariño Eh Creyéndonos Para tener verdad Primero debemos creernos Nosotros Y yo los invito A todos A hacer ese ejercicio A creernos Nosotros ¿Cierto? A creer que Chile puede Porque Chile Sí puede Eh A creer en lo que yo soy capaz A creer en mis hijos En mi familia Y ahí Obtenemos la verdad Y Y basándonos en la verdad Nuestros hijos van a estar felices Les aseguro que felices Sí Con un caballo Con Con palo De escoba De escoba Y se los doy firmado Vamos a hacer Yo creo que Los invito a todos A reflexionar Con mucho cariño Aprovecho de decir De verdad En este momento Yo sé que estoy como Súper adelantada Porque estamos hoy día Con más siete Seis Imagínate Estamos seis de diciembre Y estoy adelantada Pero decir que En Radio Hoy Hay mucho cariño Mucho amor Y por sobre todo Mucha verdad Nos vamos a despedir Con una canción De La Oreja de Van Gogh Que nos va a producir así Su poquito de nostalgia Pero Es rica ¿Cierto Braulish? Con La Oreja de Van Gogh Rosas Tu becoming作ir así De la Déjima de Valogena Que nos va a destruir así Que nos va a destruir así Que nos va a destruir así Entonces esto no va a destruir así También se va a destruir así Para frío En la carreira de Van Gogh En la carreira de Van Gogh En la carreira de Van Gogh